Y clama, por la sangre don al clamo, que descubran la verdad, está llorando una nación entera y en todas las mentes tortura la espera y clama, por la sangre don al clamo. 157 días. Pueblo de Puerto Rico, atención. Este próximo domingo, 15 de agosto, en la carretera 693 Sur, vía adyacente a la organización Sabanera de Dorado, va a haber una caravana de amor y justicia para Lorenzo. A las 4 de la tarde, señores, la caravana va a recorrer algunas vías principales de Dorado y la misma va a culminar en la plaza pública de Dorado, donde vamos a tener una actividad de cierre. Ok, vuelvo y repito, caravana de amor y justicia para Lorenzo. Este domingo, a las 4 de la tarde, la carretera 693 Sur, vía adyacente a la organización Sabanera de Dorado y de ahí a la plaza de recreo de Dorado. Justicia para Lorenzo. Sí, señor. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Frankie Jay, Frankie Jay fue hoy donde la fiscal Wanda Cassiano. Interesante por demás lo que está sucediendo. Adelante, Frankie. Arriba. Me encuentro con la fiscal Wanda Cassiano, fiscal del caso Lorenzo. ¿Cuánto está fiscal? Todo bien. Saludos al pueblo de Puerto Rico. Fiscal, nosotros tenemos información precisa y exacta en el sentido de que los federales habían sacado a Gustavo Rivera Seijo, el manco del caso, en 5 y hasta 6 ocasiones y también nos han dicho que los estatales habían sacado al manco de Gustavo en el mismo número de ocasiones. ¿Qué de cierto hay en esto? ¿Es cierto o es falso? En cuanto a cómo hemos investigado y qué hemos hecho, nos vamos a enterar nuevamente, pues protegiéndonos de investigación. Si es cierto lo que ustedes nos están indicando, verdaderamente nos acabamos de enterar. O nos enteramos, pues, por lo que pronunció la Comai en el día de ayer. Esta fiscal, al igual que el secretario de Justicia, advino en conocimiento de que el viernes pasado, que fue cuando surgió toda esta situación, el FBI había excarcelado a Luis Gustavo Rivera Seijo. De hecho, la información que tenemos nosotros en nuestro COVID nos indica que inclusive fue a las 8 de la mañana que fue excarcelado Luis Gustavo. Bueno, desconozco la hora. Nosotros nos enteramos por la tarde. El secretario, de hecho, explicó la forma y manera en que se enteró. Él estaba en Santo Domingo en unas gestiones oficiales. Cuando el superintendente de la policía le llama y le indica que hay una reunión de un caso importante, él entiende que es otro asunto, y envía al fiscal Obdulio Meléndez a esa reunión de la cual desconocíamos. En ese momento, cuando el fiscal Meléndez llega a esa reunión, que se entera que habían excarcelado a Luis Gustavo Rivera Seijo, que lo habían llevado a donde alegan que lo llevaron. ¿Al primer momento no había habido una reunión del fiscal con los federales? No. En esa reunión es que él se entera que lo habían excarcelado ya y que estaban alegadamente en la residencia de la señora Castro y los vecinos. No hay un acuerdo de colaboración específicamente en este caso, como en otros casos hay y en otros casos habrá. Fiscal, la Comay ha establecido y ha comentado algo que me parece que es bien importante decirle al público, o tal vez aclararlo. El niño Lorenzo fue asesinado en dos ocasiones. ¿Qué reacción me puede dar usted? ¿Esto es cierto o es falso? Nosotros no vamos a comentar sobre la investigación, sobre lo sucedido. Queremos proteger esto lo más posible porque queremos, en esa pureza, nos aseguramos de nuestro bien corte. ¿Qué vino primero, el golpe o las heridas punzantes, fiscal? No vamos a comentar sobre eso. ¿Es contundente la prueba de medicina forense? Es una prueba científica y contundente. ¿Y por qué los federales no la toman en consideración antes de hacer también este operativo? No vamos a comentar en cuanto a ello, ya nosotros dimos, pasamos la página. Explica sin entrar en detalles, ¿quién mataron a Lorenzo? No vamos a comentar sobre ello. En su día, corte. El agente especial, contratado por la familia Cacho, Milton Rodríguez, va a publicar un libro. ¿Cuál es su reacción al respecto? No quisiéramos comentar al respecto. Por un lado, nos preocupa el hecho de que hay una investigación corriendo. Milton Rodríguez, fiscal, tengo que aprovechar que estamos aquí, que dice, su teoría es que quien asesinó o quienes asesinan a Lorenzo no eran personas o personas ajenas a él, todo lo contrario. La persona que asesinó o quienes asesinaron a Lorenzo, él los conocía y estaban allí esa noche, en ese lugar. No hay que buscar afuera, hay que buscar adentro. ¿Qué le parece esa opinión de Milton Rodríguez? Muy interesante. Y podría estar consola con la muestra. Es que las niñas han hablado, el rumor que tenemos, la información que tenemos, es que las niñas han revelado, saben lo que sucedió esa noche y que han identificado al asesino o los asesinos de Lorenzo, el hermano de ellas. ¿Cierto o falso? En cuanto a las niñas, no vamos a comentar nada. Estos son unas menores que necesitan ser protegidas y esa es nuestra función, protegerlas. Además de esclarecer el caso, nuestra función es proteger a San Benojo. ¿Van a declarar en el circuito cerrado? No vamos a comentar sobre eso. William Marrero fue nuevamente reinstalado en su labor. ¿Qué opinión le vale? Tengo esa información y entiendo que es una cuestión puramente laboral. ¿Hubo comunicación con los jefes de William Marrero? Hubo comunicación con ellos. ¿Por qué en exálogo fiscal? Porque al día de hoy esta persona prestó bajo juramento una declaración y en el día de hoy esta persona se constituiría en un testigo. Pero esa clasificación, por llamarlo así, podría cambiar en algún momento. Al día de hoy esta persona en un testigo. ¿Qué es la guagua de la comodidad se va a llenar? Esa pregunta no te la puedo contestar. Señoras y señores, interesantísimo. Esto es que ella dice que es lo que está diciendo Milton Rodríguez Cónsono con la investigación de ellos. Señores, y dice que William Marrero volvió al trabajo porque es testigo y entiéndase, testigo del pueblo. Por supuesto que sí. Señores, yo lo que creo aquí es que lo que falta es afinar unos detallitos. Afinar unos detallitos con las nenas. Como yo siempre he dicho, las niñas son la clave. Las niñas son las claves. Y es cuestión de afinar algo. Eso lo saben ellos. Pero señores, también me he enterado de que aparente y alegadamente lo que están haciendo los federales también es cónsono con lo de Milton Rodríguez. ¿Ok? Así que señoras y señores, esto se pone color de hormiga raba.